Entonces vas a girar la cabeza para la izquierda todo lo que puedas y vas a girar para la derecha todo lo que puedas. Cuando sientas dolor en el cuello, entonces levantas la mano y la vuelves a amar. Ahora vamos a empezar en neutral. Empieza. Ya se escuchó donde está trabado aquí. Baja los bracitos. Descansa la cabeza, deja la cabeza acá con la florita. Ahí está. Vamos a checar igual. Gira la cabeza. Gira la cabeza. Vas a doblar la cabeza para la derecha y para la izquierda. Si sientes dolor, levanta la mano. Ya puedes empezar. Ya puedes empezar. Ok. Descansa la cabeza, deja la cabeza. Toma la izquierda y la derecha otra vez. ¿Ya no sientes dolor? ¿Ya no sientes dolor? Gracias.